Hoy estudiaremos la canción Feliz Navidad. La canción Feliz Navidad consta de tres acordes, que serían La Mayor Re Mayor Mi Mayor Repetimos La Mayor Re Mayor Y Mi Mayor Y con el acompañamiento sería Repetimos Hoy estudiaremos la canción Feliz Navidad Feliz Navidad Este es el acompañamiento y una muestra de la melodía Comenzamos Feliz Navidad 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Ahora esta canción puede seguir repitiendo lo mismo varias veces, a su gusto. ¡Feliz Navidad!